El Departamento de la Paz ¡Fuera! 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 ¡F�가, chicas! ¡Bajo! ¡Bloido! ¡La costa! No, no, arrancala, arrancala Dale, con fe, negro ¡Fa bold來了! ¡Eeeeh! ¡Mariano! ¡No! ¡No! ¡Este ordenador! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abré lo que pasó! ¡Vamos Marcos! Si, ven pa' que la mierda, pa' que la mierda Asi, asi, ahi es patada De ahi patada Fuerza eh Aaaaaah Venito ¿Quién es el dueño de esta cosa? No vino, no vino La llama a ver si arranca No vino La llama que te llama Uy a quien vino? No vino, vino Se dijiste, paró Nooooo Fuega 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 Gracias por ver el video.